Este, fíjate que para empezar, bueno, pues el fin de semana justamente se presentó Alejandra Guzmán en 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 un en un en un show, ya saben. En un concierto. En un concierto. Ella muy a gusto, muy contenta. Bueno, ni tan contenta, pero con el público. Sí. Creo que el público es lo único que como que la tiene contenta, ¿Verdad? Exacto. Yo siento que en realidad ahorita el trabajo es lo que le está ayudando a Alejandra Guzmán para no estar tan, tan, tan triste, tan deprimida. Ay, bueno, el roque. Yo insisto, y como lo había dicho, yo creo que Alejandra Guzmán la está pasando muy, muy, muy mal. Ya lo, ya lo, lo hizo público. Pues mira, ya, ya hemos tenido varias, varias como muestras, ¿No? El mensaje. El mensaje subliminal que aquí les presentamos. Exacto. Eh, las entré en pocas en revistas que ha dado, pero siempre como, como muy seria, como, como tratando de, de no molestar, de no ofender, de no hacer nada que no, que no le guste a Frida, eso lo está haciendo, eh, Alejandra, entonces eso está, está muy, muy bien. Bueno, el caso es de que se presentó en este, en este show. Exacto. Y entonces, de repente salió vestido así con un vestidazo ampón, ¿Verdad? De tul. Como de quinceañera. Turo tul, flisado, precioso. Se veía rara. Estaba, estaba bonito el vestido, pero ella se veía muy rara. Bueno, pues sí. ¿No se te hizo Manny Viramonte? Es la reina de corazones, ¿Qué más da lo que se ponga? No, pero me refiero, era raro, porque se veía como, como enanita, mira. Bueno, es que está chaparrita, y aparte con todo eso, pues más chiquita se miraba. Sí, pero, este, ahorita le, le, le estoy tomando foto para que vean, para los que no han visto, ¿Verdad? La imagen de, de, de Alejandra. Miren, se ve como, ¿Sabes cómo se ve como la reina de corazones de la película esta de Alicia en el País de las Maravillas? Exacto. ¿Verdad? Como raro. Y luego, luego, la gente impactada, además, todo el mundo se quedó en shock cuando dice, Frida, ¿No? Es que estaba cantando la, la canción esta de Llama. Llama por favor. Llama por favor, tin, dirin, dirin, din, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Frida. Así le hizo, de hecho. Pero con más sufrimiento. Ella sí sufriendo. Frida. Frida. Llama. Y luego que se suelta a llorar. Y entonces su pianista lo que hizo fue levantarse y fue la abrazota, dejó de tocar, dijo el pobre pianista, no se me vaya aquí a colgar la mujer. Es que, acuérdate que estaba cantando la de, yo te esperaba. Que no era esa, mani, no sé, chismosa. Sí, era esa. Ahora vas a, a ver. Ahí está. Mira qué guapo el que está ahí atrás. ¡Ah! Bueno, el caso es ese, que, que, que la verdad es que ahí sí, ya, ya no se aguantó este, pues, pues, Alejandra, ahí creo que ya, ya soltó todo, ¿no? Ya. Lloró lo que quería, llorar en pleno show, obviamente el público la apoyó, sus músicos la apoyaron, todo el mundo estaba con ella, pero creo que esto es una clara muestra de que, de que más bien falta comunicación ahí en esa, en esa pareja, madre, hija. Claro. Y no es justamente ni que una le está haciendo la vida imposible a la otra, ni, ni viceversa, ¿no? No. De hecho, fíjate que yo vi la entrevista que le hicieron a, a Frida Sofía allá en Miami, y ella dice, yo nunca dije que mi mamá tuviera una relación sentimental con mis exnovios, yo dije que mi mamá tenía un tipo de relación y era de inversiones. O sea, de trabajo, de negocio, dice, yo nunca hablé realmente de, 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 de algo sentimental, me molestaba que ella estuviera haciendo negocios con, con, con quien había sido mi pareja y con quien yo ya no estaba. Claro. Eso sí me, que es entendible. Sí. Pero es muy diferente la situación de cómo, de cómo ahora se está aclarando a cómo nos la presentaron en un principio, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio se, se corrió el rumor como, pues, pues, andaba con dos exnovios, pues, que andaba con ellos. Pues sí, obviamente. Que se los andaba echando. Pero acuérdate del mensaje que le, que le puso a Alejandra, ella misma le está exponiendo, le está rectificando, aclarando. Que son negocios. Que son negocios. Hija, tengo negocios. Sí, y digo, si está mal, o finalmente como, 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 como hijo, o, o simple, es más, entre amigos. Sí, sí, nos llevamos muy bien y resulta que yo termino con alguien y tú sigues siendo muy amigo de ese alguien, me puede llegar a molestar o me puede llegar a incomodar incluso. Si me invitas a tu casa, te voy a decir, pero va a ir tu, tu amiguitos. No, no voy. Ajá, exacto. Empiezas con esos rollos. Entonces, imagínate entre padre, entre madre e hija, ¿no? Claro. Pero, pero de ahí a que te lo haya bajado por, por, por andar con él en una relación amorosa, es mucha la diferencia, ¿no? Ahora, no sabemos también en el rollo de los negocios cómo venían dándose. A lo mejor cuando ellos terminaron ya iban avanzados, ya habían vertido lana. Pues sí, obviamente no vas a romper el negocio o la asociación o lo que estabas haciendo nada más porque desgraciadamente ya terminaste con mi hija. Sí, y más si sabes que es un buen negocio, si sabes que la gente te puede dar tu lana, te puede dar tu lana, dices, bueno, pues yo no me meto ni de un lado ni de otro, esto es negocio, esto es frío, esto es dinero y punto. Así es. Y ya llevas la fiesta en paz, pero a veces no lo entendemos, entonces vuelvo a lo mismo. Creo que aquí ya es el hecho también de que, de que Frida tiene tanto dolor, tiene tanto coraje, que ya todo lo ve mal, todo le molesta, todo lo lo critica, todo lo juzga, ya no está siendo objetiva en la manera de ver a su madre. Ya todo lo ve mal, exacto. Y no estoy diciendo que sea todo culpa de ella, estoy diciendo que la culpa es dividida, pero no se veía la oportunidad de verlo objetivo por el mismo coraje o el mismo sentimiento que te ha guardado. Exacto, exacto. Yo creo, pero ojalá que haya visto, que seguramente ya lo vio, estas imágenes de Alejandra llorando. Exactamente, te apuesto. Sí, y que ya le den ganas, pues, de hablar, por lo, mira, por lo menos que hablen, si no quieren tener, o ella no quiere tener una relación cercana con su madre, entendible un tiempo que se que se distancie, pero que queden la la relación sana, ¿no? Que sanen, sobre todo. Ni bien ni mal, que quede tranquila, que no hable una de la otra, que no se eche en tierra, y ya que el tiempo les vaya curando y se vayan arreglando las cosas. Mira, obviamente ya vio el video, ya sabe lo que dijo su mamá, lo que hizo públicamente, obviamente, tú bien sabes que aunque no hubiera prensa, pero con los celulares ya se se sube las redes sociales inmediatamente, claro que se enteró. Y de hecho la subieron la el club de fans. Por eso, imagínate. Lo subió. Porque quieren que esté bien. Creo ochenta mil seguidores. Pero quiere que esté bien con su hija. Frida, Sofía, ponte las pilas. Y ojalá, mira, por las dos, ojalá que ya logren hablar, porque ya lo dijimos el otro día, no está la vida comprada, no sabemos qué pueda pasar con una o con otra en algún momento. Mañana, ni hoy mismo. O en muchos años, no lo sabemos, pero imagínate si llega a pasar algo con una de las dos, el dolor para la otra. Y nada más son ellas dos, tú dijeras es una familia enorme, ¿no? Pero son ellas dos, si no se apoyan entre ellas, pues, ¿qué va a pasar? No, así que llama, por favor. Llama. Y si tiene negocios con tu mamá, mira, ayúdala a que el negocio florezca, que el negocio sea bueno, que está de por medio de tu exnovio, tú velo como parte del negocio de tu mamá. Exacto. Punto. Y a sacar dinero. Y si no genera el novio o el exnovio. Ni modo. O sea, a cambiarlo, que venga otro socio y adiós. Pero por un hombre, por un tipo, estar peleando con tu mamá. No. O con tu hija, para que se metan en rollos, ¿no? Pero bueno, que eso es lo que está pasando con Alejandra Guzmán. Pero. Y Frida Sofía. Y Frida Sofía, que, bueno, lo que sí le ha ayudado es que ahora ya es más famosa que antes. Exacto. Famosísima. Y acuérdate que tu madre será hasta el día que se muera y tu hija serás hasta el día que te mueras. Famosísima. 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 Famosísima.